¿No me han hecho un puñadón eh? Si me meto una patanta a la cabeza Sí, pero... Hay más molos que los otros ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Hay molos que los otros Me llamaban aquí una pelea que me quedara, tío ¿Qué? Bueno, nos vamos a matar, chaval ¿Dónde está los molos? ¡A llamar a tu molos y empatear a los molos! ¿Tocas algo? ¡Vamos a Jacobos! ¡Vamos a! ¡Tócalo! Yo como ven SNS Eh tío va a caminar un mono pecho Sí pero está ajeno es un reventero en las aruanas ¿Sabes? Piquémos la severa Si es que no salga ¿Me pones una foto? ¿Posa y todo el mono? Pero si este está ya... Si este es el otro... Se pique a un toch ahí que os picaré un nervio. Es un animal, que no es... No se pique a un toch ahí a pelotona. Ya, por pobre. Dani! A ver! Y no se arrime a un toch! Héctor, ya volás con tefaisín al mono. ¡Pah! No llabas el mono que se como... ¡Pah!